¡Suscríbete al canal! 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 No, te han dado, te quedaba un corazón Papá, ¿cuándo se llegas? Papá, casi llegamos A la fe Dale, dale Espera, vamos a ver, que hay algo Ven, ven, que hay a la izquierda Ahí tiene que haber algo Tú llegas, ¿ves? No llego Dale, ¿qué hago? Dale al Tutu Mira, no empieza el puzzle, cógela Muy bien Vamos Gracias Cuidao, cuidao, cuidao 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 Otra vez Cuidaos Deprisa Deprisa Claro 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 Te queda un corazón Oh, sí, la he cogido Ay, es aquí Dale a la A, dale a la A Que me queda un corazón a mí solo Dale a la A Dale más veces a la A, no mantener Es darle todo el rato A mí ya no me queda nada ¿Veis qué rápido he salido yo? Le he dado la A rápido Venga, venga Vamos para abajo Para abajo No creo sin oxígeno Está abierto ahí abajo Espérame Sí, tiene un cofre arriba Vamos para arriba Vamos, hazlo del suelo ¿Ves? Salen cosita Cuidado con eso Que te hace daño Guau, los dos Uy Me quedo sin aire Dale a la A Dale a la A Fuerte, rápido, todo rato Vamos para abajo Venga, va Que me quedo sin aire Santi, me quedo sin aire Corre, 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 corre Dale al botón ese que te dije Guau Caemos pero Oh no Te digo rápido y te entretiene Coge bien el mando Así no se coge el mando No te enrolles con las cacharras esto Venga, vamos Que yo me quedo sin oxígeno Mira que te digo que te hacen daño Y te tiras de cabeza con ello No puedo esperarte, hijo No puedo esperarte porque yo me quedo sin oxígeno Todo te da Venga, corre, corre Venga, papá Y no tienes Si estás Venga, ven Cuidado Venga, inténtalo tú Vale Un plátano Estamos consiguiendo más cositas ya, eh ¿O no? No te sabes que vamos a las... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.